Era 2005 y Alejandro Celestino Toledo Manrique iba por su cuarto año de gobierno cuando la empresa brasileña Odebrecht firmó un contrato para ser la encargada de la construcción de la Interoceánica, una carretera que buscaba unir al Perú con Bolivia y Brasil. La Interoceánica sería el proyecto más importante de la gestión de Toledo. Para una mega obra de esa magnitud se necesitaba un estudio de impacto ambiental así como un estudio de factibilidad, análisis que el gobierno de ese entonces no realizó. Mucho antes del 2005 Alejandro Toledo y el empresario peruano israelí Joseph Mayman ya eran amigos. Es Mayman quien en 2017 afirmó que usó cuentas de sus empresas para recibir dinero de sobornos de las constructoras de Odebrecht por el exmandatario a fin de que las favorezca en la adjudicación de tres tramos de la Interoceánica. Joseph Mayman, quien ya falleció, indicó que se pagó 20 millones de dólares por los tramos 2 y 3, mientras que 6 millones de dólares para el tramo 4. En 2020, ya en calidad de colaborador eficaz y desde Israel, Mayman precisó ante los fiscales del equipo especial a Bajato que accedió a recibir los fondos de la constructora en 2004. Y en algún momento me da interés y estoy dispuesto a ayudarlo en la recepción de los fondos. A lo cual yo le dije que sí, dicen que va a necesitar un contrato de servicios con mi empresa, que lo necesita para poder justificar ante los bancos brasileños y ante el financiamiento brasileño, ejecutar las transacciones. Alejandro Toledo y la carretera interoceánica fueron puestos bajo la lupa cuando en el 2016 se desató el escándalo de corrupción que involucraba a Odebrecht y diversos funcionarios públicos.